La próxima edición de los Premios Tarcillo 2017 se integrará en el concurso mundial de vino de Bruselas que se celebrará a los días 5, 6 y 7 de mayo en Valladolid. Así lo ha anunciado la consejera de Agricultura y Ganadería después de trasladar esta iniciativa a todos los presidentes de los consejos reguladores de las denominaciones de origen del vino de Castilla y León, con los que se ha reunido en la localidad burgalesa de Lerma. Milagros Marcos ha señalado que el objetivo es aprovechar las sinergias y la repercusión internacional de este importante certamen de caldos para impulsar los Premios Tarcillo. Creo que es una novedad importante, una posibilidad y una oportunidad para los vinos de Castilla y León para que sean conocidos por estos prescriptores a nivel mundial, más de 350 prescriptores de 50 países que al final son quienes posicionan el vino en supermercados y en canales de venta de otros países. Por lo tanto, una buena plataforma de lanzamiento para el sector vitivinícola de Castilla y León. El certamen servirá también para relanzar todos los productos y riqueza agroalimentaria de Castilla y León. Con la colaboración de todas las DEOS, estos catadores y prescriptores puedan ir a visitar todas y cada una de las denominaciones de origen y conocer no solo el sector del vino, sino todo el potencial que tiene Castilla y León en cuanto a figuras de calidad. De hecho, Tierra de Sabor estará a su disposición para que se pueda conocer a nivel internacional tanto los magníficos vinos que tiene Castilla y León como el resto de la riqueza agroalimentaria de los productos de calidad que tiene nuestra comunidad autónoma. Las bases de los dos certámenes serán comunes. Habrá además una serie de vinos premiados que podrán poner en sus botellas tanto la medalla de los Tarcillo como del concurso mundial de Bruselas. En 2018 se volverán a celebrar los Tarcillo y a partir de entonces el concurso recuperará su carácter bienal.